Bienvenidos mis hermanos a una edición más de Vida Integral. Los saludo con mucho, con mucho corazón, con toda la alegría que me da poder compartir con ustedes este programa, este programa de evangelización, de formación y tan humano porque eso justamente sucede hoy. Por eso te invito a no perdértelo. Recibimos a nuestro invitado especial, el reverendo padre Mario de la Cruz Campuzano. Mucha gente lo conoce, pero pocos conocen su testimonio. Entrar en el alma de este sacerdote, conocer su llamado cuando apenas era un niño, los tropiezos y cómo él ha llevado pues esa pastoral tan fecunda, esa vida religiosa tan fecunda, desnuda su alma definitivamente. Le hacemos ahí algunas preguntitas para moverlo a compartir con nosotros esas áreas que la mayoría de las veces no se conocen en nuestros sacerdotes. Así que yo te invito a no perdértelo. Nuestro momento de oración, nuestros segmentos acostumbrados, un libro espectacular y mucho más. Así que quédate con nosotros, acomódate, como siempre les invito. Busca alguna bebida, busca compañía, invita a la familia para que juntos disfrutemos de este contenido. Yo soy tu hermana Hermes Félix y hoy soy privilegiada de poder compartir contigo un día más. Continuamos. Bienvenidos mis hermanos nuevamente y estamos llenos de alegría. La verdad que cada vez que me toca compartir una entrevista central con un sacerdote, con un religioso, un obispo, es verdaderamente, da esperanza, da mucha alegría en el corazón porque podemos adentrarnos en la vida, en el llamado de estos hombres y mujeres que han decidido darle su vida totalmente por completo a Cristo. Pero hoy les cuento que mi invitado es un hombre de Dios, consagrado para Dios desde muy joven porque aunque él es joven, lleva muchos años de sacerdocio. Yo no quiero leer su currículum completo porque cuando me puse a estudiarlo anoche es enorme. Todos los cargos y todos los aportes que ha tenido para nuestra iglesia y todo lo que ha colaborado, cómo ha trabajado. Lo que más me llama la atención de todo esto es que aún a pesar de su juventud ha dejado un gran legado en sus años de sacerdocio. Yo no quiero hablar mucho de él para que sea él mismo que nos vaya contando conforme va transcurriendo la entrevista. Sí decirle que es un amigo, un hombre con un corazón enorme, un hombre al que puedo llamar amigo y así lo considero y con el que he compartido experiencias muy bonitas. Así que yo les presento familia de Televida y de Vida Integral en esta noche al padre Mario de la Cruz. Iba a decir reverendo, pero no sé si le... ¿Cómo está usted padre? Bien, gracias al Señor y alegre de estar compartiendo aquí contigo y con toda nuestra gente que sigue este canal Televida, el canal de la familia. Amén, qué hermoso padre. Justo eso leí anoche todo lo que usted ha colaborado con esta parte en charlas y en pastorales que tienen que ver con la familia. Lea mucha tela por donde cortar, padre, en su vida, porque en ese currículum habla de tantas cosas que yo me impresioné. Y mire que lo conozco, pero no lo había leído así como completo. Yo quisiera comenzar con usted, padre, hablando un poquito, que nos mostrar un poquito a ese niño que nace en Yamasá. ¿Verdad que sí? Qué bien, un poquitito más allá de Yamasá, en Jaguamocha. Jaguamocha, es que yo no recordé el nombre. Jaguamocha de Yamasá. Guau. Hace unos días ya, ¿sabe? Usted es joven, padre, no hace tanto. Jovencito, 51 añitos. Eso poquito. No, casi nada, pero sí, desde allí, de unos padres ya viejos, porque mi madre cumplió 100 años. Privilegio enorme. Y mi padre murió viejo y hace mucho que murió. ¿Y de cuántos años murió su papá? Murió de 96. O sea, que a usted le quedan muchos padres. Y hace bastante que más. Por eso, desde allí, pero una familia cristiana, mi madre sobre todo, una señora muy cristiana, y que ayudaba a tantas personas, tanto así que ella era comadrona, que ella sacaba a los muchachos y le cortaba el ombligo y todo eso. Y dondequiera que había una persona enferma o una embarazada o que había dado a luz o que iba a dar a luz, porque la buscaban a ella normalmente para dar a luz, ahí estaba ella y la comunidad siempre reconocida por la comunidad, pero ella era una mujer de servicio. Y como yo era el más pequeño, yo iba con ella. ¿De cuántos hermanos, padre? Con ella. Yo soy el número 14. Fíjense ustedes. Por eso esa vocación de servicio, obviamente se la debo a Dios, que es el que llama, pero también tengo mucho de mi madre. Porque yo siempre iba con ella al servicio, a la comunidad, a las personas, a las familias. Ella iba a ayudarles en todo lo que había que ayudarles a las familias. Y eso me marcó bastante. Fíjense ustedes, las familias que nos escuchan a través de este canal, donde intentamos padre desde el mismo nombre hasta la misión de Televida, que es el canal de la familia. Remarcamos mucho con cada invitado, sea político, famoso, sacerdote, no importa, lo que es el legado de la familia, eso que aprendemos. Y mire cómo usted, desde la primera pregunta, nos va diciendo cómo queda marcado esa vocación de servicio que a sus 51 años sigue dando frutos todavía en su sacerdocio. Y de niño en llamas a padre, ¿qué puede compartir con nosotros? Bueno, un niño más en el campo de una familia pobre. ¿Le decían Mario allá? ¿No le decían un apodo por ahí? No, todo el tiempo me han dicho Mario. Bueno, y ya después, los que me conocen, después que entré al seminario y todo eso, los compañeros, algunos me decían agua mocha por mi campo. Pero siempre me decían así. Pero un niño más, muy pobre, de una familia muy pobre, que teníamos que trabajar en el día para comer en la noche. Una cosa importante, ojalá que Forresta no me escuche, pero mi familia era la que más hacía carbón en mi comunidad. Me tocaba, padre, probablemente para sobrevivir. Era prácticamente el medio de supervivencia nuestro, además de que íbamos todos, éramos muchos, íbamos todos a trabajar en un lugar. 14 niños en esa casa. Sí, bueno, ya no estábamos los 14, pero sí, íbamos todos a trabajar en un sitio y terminábamos el trabajo, porque éramos muchos en un día. Claro. Y para comer. Y nosotros sabíamos quemar un horno, hacer el horno en la noche y al otro día lo hacíamos dinero de una vez, para comer el otro día. Un niño pobre, jugando con todo el mundo igual, un niño más, normal. Pero un día, pues el señor, a través de una persona, Luis García, que ya estaba en ese ámbito, era aspirante en el seminario, y fue como interino a mi colegio. ¿A qué edad, padre, fue eso? Eso fue a la edad de, por ahí, 13 años. 13 años. Fue de interino y después ya me invitó a una jornada del seminario. O sea, ahí usted comienza, recibe su llamado. Sí. Realmente desde, siempre a mí me gustaba ir a la iglesia y gritaba cuando no me dejaban ir. ¿En serio, padre? Claro. ¿A qué edad usted lloraba? Porque los niños, ¿cuántas madres se comunican con nosotros? Hermana, lleva un experto que nos hable de cómo motivar a que nuestros hijos quieran buscar de Dios. El padre Mario lloraba cuando no lo dejaban ir a la iglesia. También es verdad que en ese campo, cuando una actividad en la iglesia era lo único que había, también uno iba un poco por eso, para estar en algo, en alguna actividad. Y era divertido, pero recuerdo que un día quise llevarle la maletita al padre, padre Leonel Walls, aquella vez. Y yo contento porque llevaba la maletita del padre. ¿Usted iba, el padre iba saliendo de algún lugar y usted le iba cargando? Y yo le agarré la maleta, yo contento, y me dio cinco centavos. Era mucho dinero. Me imagino que cien pesos ahora tal vez. O más. Me dio cinco centavos, eso fue la alegría más grande. Y todo eso me fue motivante. Y luego van los seminaristas, el mismo Luis García, fue José Ramón Arias, que es sacerdote hoy día. Y pues yo iba con ellos y me motivaron bastante todo esto. Y después ya ese paso de que Luis García me invita a ir al seminario. Pero una cosa, padre. Cuando usted recibe ese llamado, ¿cómo es? Cuando siente esa motivación de decir sí, entro al seminario, o sí me decido porque esto es lo que quiero. Ese toque de Dios. Mira, lo primero es que mi madre es una tigra. Ella siempre decía. Dios la bendiga. Ella decía algo. Decía, bueno, mira, yo siempre quería como tener un hijo sacerdote. Pero mira, tal yo creía que iba a ser. Y me dijo, no estudió. Tal yo creí, nada. Y bueno, pero nada más lo dejaba así. Era como unas pullitas al aire. Lo dejaba así, no decía nada. Yo lo recordé después. Y nunca así me planteé porque en un campito atrasado, que uno apenas ve el sacerdote, no se imagina cómo es que se forma una gente para ser sacerdote. Ve eso demasiado lejos. Una persona que viene de Cánada. O sea, que uno lo veía bastante lejos. Ya después, cuando vienen estos seminaristas, que viene Luis García, tú no te gustaría ir de jornada vocacional al seminario. Ok, pues voy. Eso sí. Desde que fui esa primera vez al seminario, ya yo de una vez me di cuenta que Dios quería que yo fuera sacerdote. ¿Cómo se dio cuenta, padre? ¿Cómo se lo explicamos? A esos jóvenes que nos ven, a esas jóvenes que nos ven y que tal vez no contemplan esa posibilidad. Porque el mundo hoy se mueve en que hay solamente dos opciones de vida. O te casas o te quedas soltera. Cuando existe una opción maravillosa de consagrarse para Dios. ¿Qué sintió usted? ¿Qué vivió que pueda compartir? En palabras así muy llanas. Que tal vez alguien lo está viviendo, padre, y no lo identifica. Sí, eso es verdad. Pues a mí me llamó mucho la atención y siempre me ha llamado la vida del sacerdote. La vida de entrega, de servicio. Y vi en la persona, tanto de los seminaristas que nos acompañaban, como sobre todo el padre, Lorenzo Vargas. En aquel momento era el rector del seminario y luego también un vicerector que fue, padre José Arismendi de León, Elena. Pues en ello y sobre todo la vida del padre Lorenzo, entregado completamente, de mucho trabajo, de mucho servicio. Y eso es lo que yo venía viviendo con mi madre. Una vida de servicio, de entrega, una vida cristiana de verdad, con unos valores. Y yo vi en esos valores, en esa entrega, en ese servicio, lo que yo quería ser en el futuro. Una persona de entrega, de servicio y que viva los valores cristianos. Y sentí que Dios quería que yo hiciera eso. Qué hermoso, padre. Qué hermoso escucharlo. Quiebra un poco el alma porque enternece, ¿verdad? Porque estamos hablando de un niño, 14, 15 años, ¿verdad? Probablemente. El servicio nos llama, pero no siempre lo identificamos. No siempre entendemos el llamado de Dios. No siempre escuchamos la voz de Dios, que nos habla de múltiples maneras. Mira, ¿cómo la escucha usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo entiende? Pues mira, lo primero es que para escuchar la voz de Dios hay que prepararse para eso. Hay que estar en un ambiente que sea favorable a la escucha. Y por eso el ambiente de vida cristiana es muy bueno para eso. De oración, en la oración es que escuchamos a Dios. De sacramentos, la vida sacramental nos ayuda a preparar ese espacio a Dios en nuestra vida. La palabra de Dios, los mismos actos de piedad como el rosario, la adoración. Y la vida de celebración, de la palabra de Dios, donde se habla de Dios, estar ahí, eso es lo que nos ayuda. Porque dicen unos amigos míos que el único que llega caminando para atrás es el cangrejo. Y nosotros no somos cangrejos. Entonces, caminando hacia adelante es que podemos llegar. Entonces, con esos elementos, viviendo ya, buscando la cercanía de Dios, ahí podemos escuchar a Dios y saber lo que Dios quiere. Porque es bueno saber decir algo. Y es que solamente podemos ser felices en la vida y tener éxitos con todo lo que supone el éxito, un éxito integral. Solamente si hacemos la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Me quedo con esa frase, padre, porque mi productora ya me ha hecho varias señas para irnos a una breve pausa. Usted sabe cómo es el tiempo en televisión. Me quedo en este segmento, mis hermanos. Primero, con el ejemplo de la familia, cómo un niño que va percibiendo esto, quiere catapultarlo en el resto de su vida, en sus años. Cómo la vocación de servicio, el dar, nos va llevando únicamente a los caminos de Dios. Y esta frase que usted ha dicho, que solamente tenemos éxito, que el éxito existe siempre y cuando sea bajo la voluntad de Dios. Esa palabra es contundente para mí escucharla, reflexionarla, a qué estás tú llamando éxito, a tener dinero, a tener posesiones, cuando todo eso sin Dios no es nada. Estamos vacíos. Nos vamos a una brevísima pausa porque me extendí. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito de otros temitas y también seguimos profundizando en la vida del reverendo padre Mario de la Cruz Campuzano. Para hacer honor a su Santa Madre, ¿verdad? A su Santa Madre, claro. Con ese tremendo ejemplo que está ahí. Usted no se mueva porque, miren, seguimos indagando en la vida del reverendo padre Mario, amigo, hermano y gran ejemplo para todos nosotros. No se mueva de su silla porque ya regresamos. Y estamos de regreso, mis hermanos, en esta deliciosa, interesante conversación con el reverendo padre Mario de la Cruz Campuzano. Estamos hablando desde su niñez y amado y demás. Como en televisión no tenemos mucho tiempo. Tengo algunas preguntas ahí, padre, de algunas charlas que usted ha hecho sobre temas en particular que lo he visto, pero no quiero dejar el entrar un poquito en su sacerdocio ya plenamente en el ejercicio. Cuando nosotros preguntábamos, de hecho lo anoté aquí, ¿qué te gustaría saber de un sacerdote en estos días, verdad? Y la mayoría de las personas decían, es que uno no sabe cómo es la vida, son tan misteriosos. Es lo que nos decían. Como usted, de niño, ver un sacerdote y uno cree que el sacerdote probablemente está rezando casi todo el día y uno no tiene ese detalle, a menos que entras en una vida espiritual ya más crecida o tienes sacerdotes conocidos. ¿Cómo es la vida del reverendo padre Mario de la Cruz? Porque yo puedo decir de currículum, párroco, todos los ministerios que usted tiene, pero en la vida privada, en su sacerdocio, en su día a día, cuando usted cierra la puerta de su casa, que está el ser humano ahí, ¿cómo es el padre Mario en esa intimidad? ¿Es un sacerdote feliz? Pues mira, yo me identifico no solo como un sacerdote feliz, sino como una de las personas más felices que existe. ¡Oh, wow! Realmente sí. Amo quien soy, lo que soy y lo que hago. Y la vida mía es una vida muy normal. Quizás lo único que, un poquitito más diferente al común, a las personas, es además de, obviamente, soy sacerdote, los sacramentos que realizo, que no todo el mundo puede hacerlo, sino las personas que tienen esta potestad. Pero además de eso, quizás lo único que me caracteriza, quizás diferente al común, es que soy un trabajólico. Me consta, ¿eh? Es quizás lo único. Pero después soy una persona muy normal. Me levanto temprano a mis labores, que son muchas. Me acuesto tarde en mis labores, pero también hago otras cosas que hace todo el mundo. Práctico deporte, juego softball. Complemento de la vida. Básquetbol. Dominó. No me gana nadie. Bueno, eso es un compromiso. El padre Elvin está por ahí. El que quiero, Elvin, a veces compañero mío de... Chivitos al tejobo, delante de ustedes, ¿no? A veces jugamos de frente, Elinia. Pero el trabajo, doy clases, tengo además del trabajo normal del sacerdocio, de las confesiones, la celebración de la Eucaristía y todo esto, la formación, doy clases, tengo, dirijo un colegio, dirijo la pastoral familiar. ¿Y cuándo duerme? ¿Cuándo? 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 En la artidiócesis y doy clases en varias universidades, en el Seminario Mayor, en la Pucamayma, en la Universidad Católica Santo Domingo, en la UAS. Tengo mucho que hacer realmente. Y todo el que me llama normalmente me encuentra, que mira, yo quiero que vengas a una charla por aquí sobre la familia, que quiero que vengas a una celebración de la Eucaristía de patronales. También. Sí, que una boda, tal cosa. Ahí volvemos al servicio, al siempre decir que sí, que sea servicio. Padre, si hay un joven escuchándolo y se está debatiendo entre si entrar al seminario o no y lo escucha y dice, ay, pero es que trabaja mucho, pero es que, ¿dónde está la belleza? ¿Dónde ve usted la belleza de ser sacerdote? Pues, mira, la belleza de ser sacerdote la encuentro en, sobre todo en dos cosas, en la celebración de los sacramentos y entre ellos la Eucaristía. Yo vivo de la Eucaristía y siento que el Señor me ha otorgado ese don de vivir la Eucaristía. Y le entregue el servicio. Ahí en esos dos elementos, son muchos, pero sobre todo ahí centro mis sacerdotes. Es hermoso, yo me identifico mucho. Y yo les invitaría que el que escuche ese llamado de Dios no tenga miedo. Esto es algo hermosísimo, se lo dice alguien que ya lleva 22 años de sacerdote y que soy la persona más feliz del mundo. Esa frase me ha cautivado y en múltiples conversaciones que hemos tenido, nunca lo escuché decirlo así, de esa manera. Y lo puedes creer. Se lo creo totalmente, Padre, lo conozco. Pero resulta que ese punto, mire que estamos siendo movidos por el Espíritu Santo para fluir, porque esta conversación está siendo muy natural, nada fue planeado, ni siquiera, solo las preguntas, digamos, punteras, pero el Padre se está expresando en base a lo que siente. Lo que más la gente cree es que la vida de los sacerdotes es aburrida. Y los jóvenes sienten que si se van de sacerdotes, van a estar todo el día rezando y aburridos. Y el Padre ha dicho, soy el hombre más feliz del mundo. Partiendo de eso, Padre, la vida tiene muchas aristas. Qué maravilloso que usted pueda vivir su sacerdocio bajo esa gracia, definitivamente. Pero ha habido, o tiene que, suponemos que ha habido, algún momento de tropiezo, algún momento de tristeza, en que se le quebró el corazón, en que tal vez se fue a la capilla. Yo suelo a veces decirle a mis invitados, y se tiró de rodillas y le dijo, Jesús, yo ya no puedo más con esto. Ayúdame, frustración. Algún momento, o lo más difícil que habrá vivido en estos 22 años de sacerdocio. ¿Puede compartirlo? Sí, ha habido muchos momentos, 22 años y no 22, porque 22 más 12 en el seminario son 34. Ha habido muchos momentos de dificultad, de problemas, inclusive de pecado, porque somos seres humanos normales como los demás. Y que hemos tenido que pedir con insistencia la ayuda de Dios para superar cualquier dificultad que haya habido, que ha habido muchas. Y Dios siempre me ha dado su mano, siempre he visto a Dios ahí. Y de pobreza, ya decía, mucha pobreza, sobre todo en los primeros años del seminario, toda la vida del seminario. Una familia pobre, y seguimos siendo pobres. Todas esas son dificultades, y siempre he visto la mano de Dios ahí, ayudándome. Entre las cosas más difíciles, miren, identifico sobre todo en la confesión, que son cosas que nunca se dice el pecador, el pecado se puede decir. Pero momentos, tres momentos difíciles recuerdo de confesión. Primero, en los primeros años míos de sacerdocio, alguien viene a confesarse y dice, mire que yo tuve tal cosa con esa persona que está ahí, ahí en la fila. Y, ok, termina ese. Y cuando viene la otra persona que está ahí en la fila, era una persona muy allegada a mí, que yo me... ¿Le impactó? Me impacté bastante. Y la persona se confió y dice, no, y no confiesa esa otra cosa. ¡Wow! Y usted sin poder decir nada. Y yo sin poder decir nada, y yo partido por dentro. Y bueno, pasó esa y era la siguiente. O sea que... ¡Wow! Cuando llegó la otra que fue la que se identifica, digo, ok. Digo, ok, gloria a Dios. ¡Qué tremendo! El otro fue en otro país, las otras dos, en otro país, confesando también. Y viene una persona que se quiere suicidar y que yo no encontraba qué hacer, también en los primeros años de sacerdocio. No encontraba qué hacer. Además, la persona me decía cinco palabras en inglés y una en español y otra en spanglish, que yo no sabía que... No lo entendía muy bien. Y yo loco por ayudarlo, pero... Claro. ¿Cómo lo ayudo? Fue difícil. Finalmente, al parecer nos entendimos. Y usted le dio la absolución, porque estaba confesando de corazón. Sí, y la persona parece que salió mejor de ahí. Amén. Pero la siguiente fue más difícil todavía, que viene una persona y me dice, estoy en la oficina, fuera del país también, en otro país, y me dice, Padre, mire, yo tengo un problema. A mí se me mete una cosa, que yo lo que quiero es matar uno. A ver, María. Yo tengo un puñal aquí, yo lo que quiero es matarlo a usted, Padre, ahora mismo. ¿En serio, Padre? Así, así como... Oiga, me sorprende, me sorprende, digo, ok, no, pero tranquilo, que yo ni sé lo que voy a hacer, pero mientras tanto me paré y abrí la puerta de allá, por si acaso había que... Te salí corriendo. Te salí corriendo. Y empiezo, digo, mira, y tú tienes un teléfono de tu casa, porque tú sabes que hay que ayudarte. Y hasta me dio el teléfono de su casa, pero mientras tanto estaba ahí por si acaso. Y logré como apaciguar al muchacho y lo convencí y se fue. Tranquilo. Pero fue duro. No, pues mira, yo tengo un puñal aquí. A mí se me mete una cosa que lo que quiere es matar a uno. Padre, yo lo quiero matar a usted ahora. Dios mío. Y tengo, me está diciendo que lo mate. O tenía un problema mental o estaba poseído. No, eso tenía todos los problemas, pero el problema lo tenía yo en el momento. Claro. Pero gracias a Dios salimos de eso. Son momentos difíciles, pero esta es la vida más hermosa que puede haber realmente. Yo le pediría al Señor, si vuelva a nacer, que me vuelva a llamar para volver a ser sacerdote. ¡Guau, qué bello! Mire, Padre, comparto con usted y con los hermanos, antes de pasar a la próxima pregunta. Yo, cuando comencé en los caminos de Dios, debo reconocer que yo creía que los sacerdotes vivían una vida muy light, muy ligerita. Y que ellos estaban ahí para rezar, para celebrar los sacramentos y como que lo tenían todo resuelto en la vida. Yo lo veía así. Cuando el Señor me llama a un ministerio, en la comunidad en la que pertenecía para escuchar personas. Cuando yo comencé a sentir que yo llegaba a mi casa con dolor de cabeza, con una tristeza profunda, por todo lo que escuchaba. Yo dije, Dios mío, ¿qué será lo que escucha un sacerdote? ¿Qué peso tan grande en el alma por el sufrimiento de los demás? Comencé a respetar de una manera tan sagrada la vida del sacerdote. Y quiero recordar aquello que dice Santo Cura de Ars, que ni siquiera los mismos sacerdotes, Él dice nosotros, sabemos la grandeza de ser sacerdote. Porque son las manos, las únicas, a través de las cuales Jesús se hace presente. Jesús, dice Él, obedece al sacerdote porque le invoca, hace las palabras, el rito y Jesús se convierte en carne y en sangre, ¿verdad? Para que nosotros podamos consumirlo. Mire Padre, hay una pregunta que a todos mis invitados siempre les hago. Cuando comenzamos este proyecto yo logré, yo decía, me encantaría tener algo que fuera insigne del programa y que fuera lo mismo para todo el mundo. Porque yo creo que va a ser una pregunta, una respuesta diferente de todos. Si en vez de estar yo aquí sentada con usted, en este conversatorio que compartimos con nuestros hermanos y que luego se queda colgado en YouTube el programa. Si Jesús estuviera aquí, en vez de Hermes, ¿qué usted le diría? ¿Qué le preguntaría? ¿O qué haría? Pues, lo primero es que le felicitaría por ser quien es el Salvador del mundo, el que está siempre al lado del otro, sobre todo al lado del que sufre, siempre dispuesto a ayudar al otro. Y quien nos ha rescatado del pecado del pecado, de la muerte, nos ha liberado y nos ha procurado una vida feliz, una vida con Dios. Qué hermoso. Y le pediría que, yo sé que Él lo hace, pero que nunca se alejara de mí. Ay, qué hermoso. Que siempre estuviera conmigo, porque con Él todo lo puedo. Qué hermoso. Como dice San Pablo, yo hago mía esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es Jesús para usted? Todo. Para mí Jesús es mi vida, para mí Jesús es el que me impulsa a amar, a trabajar, a hacer lo que hago y a hacer lo que soy. ¿Hay algo que hubiera hecho diferente, Padre, en estos años? Pues, no encuentro así en el momento, algo que yo hiciera diferente. Solamente las cosas que entiendo que no han quedado muy bien, errores, pecados, todos los echaría para atrás, porque lo que quisiera fuera ser como Jesús. Guau. Y esa persona que ha sido quien más lo ha marcado después de Jesús, su madre, si usted la tuviera enfrente ahora, ¿qué le diría? Le doy un beso y le digo, vieja, esto es lo mejor que hay. Qué hermoso. Qué hermoso, Padre. ¿Alguna recomendación, algunas palabras, algo que yo no le haya preguntado de la persona, del Padre Mario de la Cruz, que tal vez usted quiera compartir? Pues, reiterar el hecho de que podamos acercarnos al Señor, que podamos sentirnos, identificarnos con lo que somos, nuestra vida, nuestra familia, poder. A mí me llama mucho la atención la vida familiar, la unidad con la familia, el amor a la familia y estar dispuesto siempre a ayudar a la familia y a todo aquel que necesite. Yo quisiera, quizás lo que no se ha dicho es que yo quisiera hacer todo, todas las profesiones me gustan. Guau. Todo lo que pudiera yo aprender, quisiera aprenderlo. Y a veces me siento un poquitito, pues, impotente por algo que no sé, algo que no puedo. Pero, alguna vez que no puedo ayudar a alguien, quisiera aprenderlo todo, poderlo todo. Para estar ahí. Para entregarlo todo, para ayudar a aquel que necesita. Quisiera saberlo todo, entenderlo todo, para entregarlo todo. Ese soy yo. Guau. Qué tesoro de amigo, qué tesoro de sacerdote, qué tesoro de ser humano. Bueno, quisiera conocerlo todo, aprenderlo todo, para entregarlo todo. Yo creo que no hay nada más que decir, padre. Me llena el corazón de muchísima alegría. No tenemos tiempo para más, padre. Ya, nos hemos pasado un poquito. Mi productora me ha hecho señas dos veces. Yo quiero agradecerle con todo mi corazón y comprometerle a usted a una visita para que hablemos de la procreación artificial y de su reflexión sobre la familia, que lo tenía ahí previsto y el tiempo no nos alcanzó para más. Porque este tema de la procreación artificial, tengo muchas preguntas ahí que yo creo que podemos hacer un segmento especial para hablar de ese tema. Así de unos 20 minutos o media hora. Tengo su promesa. Bueno, mis hermanos, hasta aquí con la entrevista del padre Mario de la Cruz. Uno se queda con el deseo de querer más, de seguir ahondando en la vida de un sacerdote. Esa persona que lo ha dado todo por Cristo y a través de Cristo para todos nosotros. Así que nos despedimos brevemente. Vamos a una pausa y continuamos con el desarrollo de vida integral. Muchas gracias, padre. Y hemos llegado, mis hermanos, al momento más solemne de este programa, al momento que más disfruto, porque es ese momento en el que nos ponemos de acuerdo ustedes y nosotros para orar, para pedir a Dios por esas gracias que todos necesitamos, por esas bendiciones, por esos milagros. Y como Dios traspasa todo, para Él no hay tiempo, no hay distancia. Vamos a unirnos en oración y tenemos aquí al padre Mario que se ha quedado con nosotros, por gracia de Dios, para compartir este momento de oración. Así que dispónganse si quieren cerrar sus ojos, ahí en sus casas, si tienen el ambiente propicio para nosotros disfrutar y poder vivir plenamente este momentito de oración, padre. Señor, te agradecemos el gran amor que nos tienes. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para liberarnos del pecado de la muerte y para traernos la vida. Él mismo ha dicho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias, Señor, por la vida que nos has otorgado, la vida nuestra, la vida de nuestras familias, la vida de los que nos acompañan, esposo, esposa, hijos, padres, hermanos y todos los demás familiares, la vida de nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de trabajo, la vida de los que dependen de nosotros, la vida de aquellos que son superiores, la vida de la sociedad, la vida de la iglesia y del mundo. Gracias por habernos otorgado tu amor, tu perdón, tu misericordia. Gracias por habernos llamado a seguirte. Gracias por estar siempre con nosotros, tu presencia permanente en nosotros, porque nos amas. Y gracias por todas las oportunidades que tú nos has otorgado en nuestra vida. Gracias por haberte quedado con nosotros en la Eucaristía. Qué hermoso es poder compartir tu cuerpo y tu sangre en la Eucaristía. Gracias por la vida del sacerdote. Amén. El sacerdote que se entrega completamente, como tu Hijo Jesucristo, se ha entregado por nosotros. Así el sacerdote se entrega y hace las veces de Cristo, como dice San Agustín. Cuando el sacerdote bautiza, es Cristo que bautiza. Y cada vez que lleva a cabo un sacramento, es el mismo Cristo, es en la persona de Cristo. Gracias por el sacerdote que nos bautiza, que nos reconcilia contigo a través del sacramento, de la penitencia, que nos da el cuerpo y sangre de Cristo a través de la Eucaristía. Y que a través de la Eucaristía lleva esa presencia permanente de Cristo. Gracias por el sacerdote que nos unge cuando estamos en un momento de dificultad, de enfermedad y nos otorga la fortaleza divina para enfrentar cualquier momento en nuestra vida. Gracias por el sacerdote que une a los matrimonios en sacramento. Que les otorgue ese sacramento, esa bendición en la cual ya no son dos sino uno. Gracias por el sacerdote que confirma en la fe a los feligreses y que les otorga ese don del Espíritu Santo a través de la confirmación. Y también el sacerdote que consagra a otros para otorgarles esa potestad sacerdotal a través del sacramento del orden. Gracias por los matrimonios, gracias por las familias que también hacen un papel tan importante. Y son co-creadores con Dios para llevar esa misión, ese servicio a la humanidad a través de la extensión de la única criatura que Dios ha querido por sí misma, que es el ser humano. Amén. Te alabamos y te bendecimos Señor por tu gran amor, por tu vida, por las oportunidades que nos brindas, por todos los dones que nos otorgas para el bien nuestro y de nuestra comunidad. Gracias Señor por tantas maravillas que tú haces en nosotros. Bendito y alabado sea Señor, gloria a ti, bendito eres, santo eres, alabado sea Señor, gloria a ti, bendito eres, santo eres Señor. Gracias Señor, gracias Maestro, gracias Dios de la gloria, gracias Sumo y Eterno Sacerdote. Gracias por darte a nosotros, gracias por lo que permites, gracias porque sentimos tu presencia, tu dulzura, tu amor en este momento. Gracias a Dios de la gloria, gracias Señor. Y de esta manera mis hermanos, no existe una mejor manera para concluir este programa, ¿verdad Padre? Así es. Con un momento de oración, no quisiera como seguir corrido, quedarnos ahí, dando gracias a Dios, esta oración de acción de gracias, porque muchas veces solo pedimos y mientras tenía mis ojos cerrados para escuchar al Padre orando, dar gracias, muestra de lo fecundo de su sacerdocio, porque solo da gracia aquel que tiene certeza de que ha recibido. Amén. Ese dar gracias por todo, tan hermoso, gracias a ustedes por su sintonía, gracias a ustedes por estar ahí, por el apoyo, pueden seguirnos en nuestras redes, arroba Vida Integral, arroba Hermis Félix, también las redes del Padre Mario, seguirlo, seguir su ministerio, seguir todas esas actividades hermosísimas que él constantemente está haciendo en su parroquia y a través de todo lo que Dios lo llama de las diferentes pastorales y trabajos en nuestra iglesia. Ustedes tienen un compromiso con nosotros de acompañarnos el próximo sábado a las 9 de la noche por aquí por Televida, el canal católico de la familia. Los espero. Hasta la próxima. Chao.